y vamos con una noticia en desarrollo porque este fin de semana que se inicia hoy estará marcado por la salida y la entrada de miles de viajeros que buscan descansar en el primer puente festivo del 2013 y también por el retorno a casa de muchos que pasaron fuera de sus hogares las vacaciones de fin de año vamos en vivo con Edgar Velosa que se encuentra en una de las salidas de Bogotá por la calle 80 Edgar, ¿qué tal y cómo está el tráfico allá? ¿qué operativo en especial tienen las autoridades para las carreteras esta temporada? muy buenas tardes, pues en este momento en la calle 80 a la salida hacia Medellín hay una buena movilidad también hay un dispositivo de la policía de carreteras, 20 mil hombres estarán participando en toda la red vial nacional haciendo controles respectivos sobre exceso de velocidad y también controles de enviragües y que los vehículos estén en buen estado también cuentan con helicópteros en los que estarán realizando cero de vuelos y todo el material técnico de apoyo como son grúas y ambulancias estamos con el general Francisco Patiño, el director de tránsito y transporte general, ¿cuántos vehículos se movilizarán en este puente festivo? bueno, estimamos que se movilicen cerca de 2 millones 800 mil vehículos en todo el territorio nacional Bogotá se esperan unos 470 mil vehículos que movilicen y Cundinamarca cerca de 800 mil vehículos ¿restricciones para vehículos en este puente? bueno, vamos a tener restricción de vehículos de carga a partir de hoy a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche mañana sábado desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche el día domingo desde las 12 del día hasta las 10 de la noche y el día lunes desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche igualmente invitando a los ciudadanos que vienen de Villavicencio hacia Bogotá para que utilicen el día lunes un reversible que vamos a tener desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche en un solo sentido la vía Villavicencio-Bogotá e invitando a los ciudadanos que van hacia Villavicencio a aprovechar las horas de la mañana para hacer este desplazamiento ¿recomendaciones? bueno, seguimos insistiendo, gracias por esta pregunta, en el cumplimiento de las normas de tránsito no exceder las velocidades, no adelantar en curva, respetar las dos líneas amarillas y sobre todo no consumir bebidas envergantes cuando se está conduciendo General Patiño, muy amable, muchas gracias por entrar en Noticias Caracol y también la Aerocivil ha dicho que 3.511 operaciones aéreas se registrarán en este puente festivo y que serán cerca de 400 mil los pasajeros que se movilizarán Edgar Velosa, Noticias Caracol Edgar, gracias, hay que seguir insistiendo a los viajeros, por supuesto, en estas recomendaciones para que no se lleven ningún contratiempo y en el Atlántico ya se registra una amplia movilización de pasajeros y las autoridades desplegaron operativos especiales en las carreteras Argenmiro Pión, ¿cuántos vehículos espera que se movilicen durante este fin de semana? Buenas tardes, José Fernando, pues aquí las autoridades esperan la movilización de más de 70 mil vehículos por eso se han desplegado operativos especiales en todas las vías del Atlántico donde se espera el mayor flujo vehicular es en la vía que comunica Barranquilla con Cartagena por eso el consorcio Vía al Mar ha desplegado también allí diferentes operativos con el batallón de policía militar están entregando recomendaciones a todos los viajeros igualmente la policía de carreteras ha manifestado que hay más de 300 hombres desplegados por todas las vías del Atlántico está saliendo mucho viajero hacia la ciudad de Cartagena solo el domingo se esperan cerca de 17 mil vehículos hacia la ciudad de Santa Marta también y está entrando mucho turista aquí a la ciudad de Barranquilla en buses, en vehículos particulares desde el interior del país por eso las autoridades recomiendan a los conductores y a los viajeros no conducir en estado de embriaguez igualmente no exceder los límites de velocidad y así pues se podrán evitar accidentes en las carreteras durante este primer puente festivo en Colombia en Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol